De esta manera comenzamos a compartir los seis temas de la cuarta semana de agosto. Tema número uno. Con intensa actividad, Comisión Legislativa inició el estudio del proyecto de presupuesto 2024 de 1.2 millones de pesos. El expediente en estudio muestra una previsión ajustada a la realidad y totalmente materializable, que va a ascender a 1.2 billones de pesos, informó el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura Provincial, diputado Lucas Romero. Esperamos ser nuevamente la primera provincia del país en contar con un presupuesto aprobado, anticipó y resaltó la política económica desendeudada y con previsibilidad que lleva adelante el gobierno de la renovación. Avanzamos con el tema número dos. Por el fin de semana largo ingresaron a misiones más de 2.545 millones de pesos en movimiento económico. El feriado por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín dejó un saldo positivo en la provincia. Propios y visitantes recorrieron diferentes atractivos de la tierra colorada y disfrutaron de sus variadas propuestas culturales, naturales y gastronómicas. Según datos brindados por el Ministerio de Turismo de Misiones, se registró un 90% de ocupación en alojamiento promedio en la provincia. Puerto Iguazú alcanzó un 86%, El Dorado y el Soberbio 50%, Aristóbulo del Valle 65%, San Ignacio 75%, Oberá 69% y Posadas 90%. En este marco hubo más de 30.000 arribos, más de 75.000 pronotaciones, 3,8 noches estadía promedio, con un gasto promedio durante la estadía de 93.540 pesos. Esta cifra significa que ingresaron a misiones más de 2.545 millones de pesos en movimiento económico. Tema número 3 Satisfactorio fin de semana largo con saldo positivo para Posadas Una vez más, la capital misionera ha vivido un gran fin de semana largo que abarcó desde el 19 hasta el 21 de agosto. Incluso antes de su llegada, ya se estaba percibiendo una notable demanda por alojamiento en la ciudad. Las reservas generaron grandes expectativas en el sector y en ese sentido, el movimiento turístico fue considerable. El saldo final ha resultado muy satisfactorio. Las cifras demostraron que la ocupación hotelera alcanzó un 90%, con más de 3.200 visitantes que disfrutaron de su estadía, que en su mayoría promedian las dos cinco noches. Esto resultó en más de 9.000 pronotaciones registradas. El saldo final ha resultado muy satisfactorio. El saldo final ha resultado muy satisfactorio. El saldo final ha resultado muy satisfactorio. Esta nueva experiencia de debate y participación dentro del ámbito legislativo se desarrollará durante el mes de octubre y estará destinado a personas de 60 años en adelante. Con motivo de cumplirse en octubre, el mes del adulto mayor, este año se realizará por primera vez el Parlamento Municipal del Adulto Mayor. Esta nueva experiencia permitirá revalorizar a los adultos mayores en los ámbitos de poder y de decisión política, además de propiciar su participación activa en el desarrollo de la ciudad. Tema número 5. Concejales aprobaron la creación de la Asamblea Municipal Adolescente. Dicho espacio de participación activa los introducirá en las prácticas de políticas públicas y en la generación de iniciativas y acciones desde sus propios intereses y necesidades. En la sesión ordinaria número 20, Ediles aprobaron la creación de la Asamblea Municipal Adolescente. La iniciativa del Intendente Leonardo Estelato buscará que dicho espacio de participación activa, escucha y trabaje en conjunto con los y las adolescentes de la ciudad, genere iniciativas acordes a sus necesidades e intereses. Avanzamos con el tema número 6. Entregarán próximamente departamentos del moderno complejo Ipliq de la Costanera. El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Ipliq, Héctor Rojas de CUT, dijo que próximamente se entregarán departamentos de la moderna torde construida por el Instituto, en la Costanera de Posadas, de cara al río Paraná. Hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, donde además señaló que se trata de una obra fundamental para el desarrollo turístico, comercial y económico de la provincia. Eso es un verdadero orgullo articular entre el compromiso social y el progreso de misiones. Tenemos una más, la 6bis. El Parque del Conocimiento despide el mes de las infancias con los títeres de Cosa Nostra. Luego de cuatro fines de semana repleto de acción, agosto se despide con doblete de Cosa Nostra en el Teatro de Prosa. La cita con la diversión es el sábado y domingo a las 16, con entrada libre y gratuita, ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad de la sala. El mes más divertido del año, después de las vacaciones, claro, llega a su fin y los encargados de cerrar la cartelera de espectáculos son los personajes que a esta altura ya son amigos de la casa. Los títeres de Cosa Nostra que estarán por partida doble los días sábado y domingo a partir de las 16. ¡Gracias!